Vamos arriba todos y aplaudiendo Puro y un cacá Duerme para en ti soñar Con la noche por testigo No te miento cuando digo Que este amor es de verdad Te quiero sin portar Lo que la historia decía Que por ti daría la vida Nunca vayas a dudar Y es tan solo por amor Que no quiero hacerte daño Ni causarte al mundo Créeme que será mejor Si no digo que te amo Porque tengo el corazón equivocado Por quererte demasiado Sin que seas para mí ¿Por qué sigo siendo así? Mismo tonto enamorado Que su amor verá callado Solo por verte feliz Si es con él y no a mi lado Ni contigo ni sin ti Ni contigo ni sin ti Pero vivo en la melancudía Pero vivo en la melancudía A saber que no eres mí Y siempre en mi mente estás No falta sinceridad Ni es cuestión de cobardía Lo que siento gritaría Quiero hacerle Quiero hacer que te haga mal Y es tan solo por amor Que no quiero hacerte daño Ni causarte al mundo Créeme que será mejor Si no digo que te amo Porque tengo el corazón equivocado Por quererte demasiado Sin que seas para mí ¿Por qué sigo siendo así? Mismo tonto enamorado Que su amor verá callado Solo por verte feliz Es con él y no a mi lado Y contigo ni sin ti Y es que tengo el corazón equivocado Por quererte demasiado Sin que seas para mí ¿Por qué sigo siendo así? Mismo tonto enamorado Que su amor verá callado Solo por verte feliz Es con él y no a mi lado Y contigo ni sin ti ¿Por qué sigo siendo así? Gracias por ver el video.